3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 505 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de Chakra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañando. Nos tenemos información de actualidad que estaremos compartiendo en los próximos 60 minutos. Comenzamos. En marzo de este año cayó 4% la faena vacuna en la comparación interanual. Es en relación con igual mes del año 2021. La fruticultura argentina necesita 30 millones de dólares para compensar las pérdidas en el mercado ruso. Por ello solicitarán fondos frescos a la Nación para poder continuar la temporada. Gran parte de los ingresos iban a llegar como adelanto de exportaciones aportados por los importadores rusos. La participación del consorcio exportador ABC en la faena nacional fue del 27% en 2021. Se trata de un porcentaje similar al del periodo anterior, considerando las empresas que lo conformaban a esa fecha y 4 puntos inferior a la de 2019. Y vamos a ver ahora qué ocurrió en los mercados granarios en la última rueda de operaciones con el dato en detalle del ingeniero Claudio Yanni. La tendencia en Estados Unidos, jornada marcada por el clima en este país, un nuevo crecimiento del dólar, petróleo en baja y la ausencia de novedades positivas en la guerra del Mar Negro. El maíz sigue subiendo a pesar de estar sobrecomprado. Tras la rueda de luz indicó que se ha sembrado solo el 7% de la intención la mitad del año pasado a la misma fecha. Y los pronósticos climáticos no tranquilizan. Además, el cereal mostró muy buenos embarques semanales. Algunos empiezan a pensar en un maíz de 390 dólares si la siembra queda lejos de lo mínimamente aceptable. La soja iba por una baja importante luego de que Indonesia corrigió el rumbo y avisó que no prohibiría la exportación de aceite de palma crudo, lo que hubiese causado un descalabro en el mercado de aceites vegetales. Las pérdidas de la soja se atendieron tras una compra china por más de 500.000 toneladas. El trigo acabó en leve baja en Chicago, acompañando a la soja y con una pequeña mejora en Kansas. Los lotes de trigo duro siguen desmejorando en Estados Unidos y la siembra de los lotes de primavera viene muy atrasada. Los trigo venían en baja debido a la situación en China y las restricciones ligadas al COVID cuando la compra de Twitter por parte de Elon Musk empujó los índices hacia arriba. Monedas, como cotizaron en la última rueda de operaciones, te lo contamos ya. El cierre fue para el dólar oficial compra 113,78 para la venta 119,78 al Cista. Al igual que para el dólar informal, que para la compra cerró en 201,50 para la venta en 205,50 al Cista. El dólar mayorista también cerró la suba para la compra en 114,48 para la venta en 114,68. Y en el caso del euro, para la compra 119,77 para la venta 128,10. ¿Qué va a ocurrir en lo que resta de la jornada con el tiempo? Hubo neblina durante la mañana, tal como lo hubo ayer por la noche con una temperatura promedio de 18 grados. A la tarde llegan las tormentas con 25 grados de temperatura media y a la noche tormentas fuertes y la temperatura estimada de 23 grados. Y para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que estará algo nublado, pero ya sin lluvias el miércoles, 15 grados la mínima, 21 grados la máxima. Para el jueves, se prevé que esté parcialmente nublado, la temperatura mínima esperada 11 grados, la máxima 18. Para el viernes, 7 grados la temperatura mínima esperada, 18 la máxima, parcialmente nublado, ya marcando un descenso de las marcas térmicas a partir del día jueves. Faena vacuna, ¿qué ocurrió en el mes de marzo? La faena cayó 4% en la comparación interanual, es en relación con igual mes del año 2021. Esto se desprende de un informe elaborado por el consorcio ABC en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. El mismo agrega que en marzo de 2022 la faena de bovinos alcanzó 1.135 cabezas, un 11% por encima de febrero de 2022. En tanto, en los 12 meses cerrados en el periodo comentado, se acumularon 12.910 cabezas, mostrando una caída del 7%, siempre comparado con igual lapso a febrero de 2021. Esto equivale a más de un millón de cabezas respecto de igual periodo de marzo de 2021. La declaración relacionada con la brecha de nutrientes en la Argentina es un gran paso. Así lo señaló David Rollero, titular de Apreside, diálogo con esta edición informativa. Y también le consultamos sobre el próximo congreso a desarrollarse en agosto. La verdad que, bueno, agradecidos de este trabajo que se ha hecho, que han aportado prestigiosos científicos de nuestro ámbito académico. Y también agradecer a la Bolsa, a la Universidad de Nebraska, que es un convenio entre la Bolsa y la Universidad de Nebraska, pero que está el sustento en este apoyo imprescindible que tenemos que tener en la ciencia. ¿Qué importancia tiene para usted esta temática que para Apreside Central, que tiene que ver no solo con la mayor productividad, sino también con esto que es una suerte de interpelación internacional hoy ya, que es la sustentabilidad a la agricultura? Sí, bueno, la verdad que hoy se abordó uno de los pilares que intentamos pregonar, o mejor dicho, pregonamos, intentamos que se aplique desde nuestra institución. Uno de esos pilares es la reposición de nutrientes, equilibrada, podríamos decir, de nutrientes de nuestro principal recurso, que es el recurso suelo. Ese recurso que, para quien no conoce, piensa que es ilimitado, primero que se lo piensa como un elemento inerte, que no se modifica nunca. Bueno, lejos de ser así, es un organismo vivo que está continuamente evolucionando, y que como todo organismo vivo, si lo maltratamos, se comporta de la manera que sabemos, que se comporta alguien que maltratamos. Así que el no reponer nutrientes es maltratarlo. Y hoy nos vinieron de nuevo a mostrar que estamos yendo por el camino que no es el correcto en Argentina, nos estamos llevando más de lo que le reponemos. Así que, bueno, la verdad que, bueno, algo que ya sabemos, pero que esperemos que algún día nos demos cuenta y volvamos y, digamos, y cambiemos esa tendencia. ¿Cree que es necesario que haya políticas públicas que tiendan a una mayor nutrición del suelo, o incluso muchas veces desincentivar la cuestión impositiva? Bueno, lo primero que diría es que uno piensa que a quien le toca gobernar en una democracia intenta o debería intentar hacer lo mejor por el bien común. Desde ese lugar, esto que estamos hablando, sabiendo, apoyándonos en la ciencia y no en creencias de que es así, o sea, quien lo quiera ver, lo debería ver así, es una caja de ahorro que la estamos usando y que si no la reponemos va a terminar repercutiendo en un problema. Ese problema tiene diversos ribetes económicos, sociales, ambientales. Entonces, bueno, la verdad que es un tema a prestarle atención por quien nos toca hoy día gobernar. Entonces, si esto es bien entendido, quizás la sociedad puede ir por el camino sin que sea motivada y otras veces hace falta que la motiven. Bueno, probablemente sea un caso que haga falta que lo motiven. Finalmente, no puedo dejar de preguntarle cómo se están preparando para el próximo congreso de A.P. Bueno, la verdad que sí, como todos los años, los dos años de pandemia que tuvimos y que nos obligó la pandemia a hacerlo virtual, hoy día estamos con el doble desafío de seguir utilizando todo lo aprendido en la virtualidad, pero con la alegría de volver a la presencialidad. Así que, bueno, los esperamos del 8 al 10 de agosto. Siempre entro en duda si 8 al 10 o 10 al 12, pero bueno, desde el miércoles de esa semana hasta el día viernes de agosto en la ciudad de Rosario, en el centro metropolitano. Y bueno, con la linda noticia hoy día de no tener aforo. Entonces, bueno, vamos por ese desafío de quizás superar los 5.000 asistentes presenciales que tuvimos en el 2019 y más de 15.000 virtuales. Así que, bueno, vamos a tener esa vara bastante alta a responder y obviamente con temas, con temática que hace a esto, a tener esta mirada de impulsar producciones sustentables de fibras, alimentos y energía basados en la ciencia, en la innovación y el trabajo en red. ¿Para qué? Para producir sustentablemente. Francisco Ollambiés es el presidente de Fertilizar. Con él conversamos acerca de la importancia que tiene el uso de nutrientes, la renovación de los mismos en el suelo, pero esencialmente sobre la coyuntura, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, el precio de los fertilizantes y la llegada de los mismos a la Argentina. Es la culminación de un trabajo donde se ha coordinado un montón de recursos científicos, académicos, de la industria, productores, donde han llegado a concluir que hay una diferencia grande, un valor agregado, una oportunidad enorme si se pudiera cubrir esa brecha de nutrientes a través de técnicas agronómicas, dentro de las cuales una de ellas es la fertilización. Y en ese marco, ¿cree usted que se puede abordar la temática con faros largos, como se dice habitualmente, más allá de la coyuntura, Ucrania, lo que todos conocemos? Sí, totalmente de acuerdo. La coyuntura es una coyuntura bastante alarmante. Creo que el conflicto bélico en Europa está provocando impactos en todos lados, derivadas, un cascadeo negativo. Pero sí, tenemos la visión, el propósito, el objetivo de mirar este análisis con la mirada de faros largos, para poder interpretar lo que ocurrió en los últimos años y lo que puede llegar a ocurrir si realmente con soporte técnico y científico se pueden promover cambios a nivel de buenas prácticas de fertilización, de uso de nutrientes, de análisis, de situaciones particulares en diferentes lugares del país. No solamente, nuevamente, de temas de nutrición mineral de cultivo, sino también de buenas prácticas agronómicas en general. No puedo dejar de consultarlo sobre algo que hoy es una interpelación de la sociedad mundialmente, que tiene que ver el reclamo de que se produzca de manera sustentable. ¿Cuánto aporta también a eso la declaración de hoy? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque para los que trabajamos en el campo o en empresas de provisión de insumos, asesores, en los últimos, te diría, 4 o 5 años, hemos visto un cambio en la accesibilidad del público sobre el cómo hacer las cosas de mejor manera, ¿no? A través de disminuir la huella de carbono, a través de disminuir el impacto ambiental. Entonces, una de las cosas más importantes de esta declaración es que justamente trata de centrarse en la mejora en la nutrición mineral, pero con una gran mirada, un foco, un centro en el medio ambiente. Nos vamos ahora a revistachacra.com.ar y hablan acerca de la proyección de trigo de la actual campaña. Crecería 25,6%. ¿Quién elaboró este cálculo? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La comparación es en relación a la temporada 2021 y la producción llegaría a 22.100.000 toneladas. En tanto, la producción de soja sería de 42 millones de toneladas y la de maíz totalizaría 57 millones, con caídas del 8,7% y 5,8% respectivamente. Esto es con relación al ciclo 2021. La merma en la soja y el trigo responde a la falta de lluvia de los últimos meses del año pasado y el primer tramo de 2022 y por las heladas registradas en el mes de marzo. Estas afectaron en buena medida el rendimiento de ambos cultivos. El informe mensual de estimaciones agrícolas también reflejó que la cebada mostrará un crecimiento del 30% y llegará a las 5.200.000 toneladas. La producción de girasol subirá 3,9% hasta las 3.600.000 toneladas. El maní se incrementará 2,4% y se ubicará por encima del 1.300.000 toneladas. Y el algodón tendrá un alza del 4,8% con una proyección de 1.100.000 toneladas. En sentido contrario, el arroz presentará un declive del 14,3% respecto a la campaña previa en 1.200.000 toneladas. Y el sorgo granífero declinará el 9,1% anotando una producción de 3 millones de toneladas. El informe del Ministerio de Agricultura, al argumentar las causas del recorte en el rinde de la soja, dijo que la sequía ocurrida a la primera mitad del mes de enero, causó inconvenientes en el desarrollo de la oleaginosa de primera ocupación. En febrero y marzo hubo una importante recuperación en los plantíos a partir de una mejora en el caudal hídrico. En el caso de la soja de segunda, la situación es diferente, reportándose demoras en la fecha de siembra por no contar con la humedad adecuada. En los ya sembrados hubo retraso en el ritmo de crecimiento, provocando un menor volumen vegetativo. Por último, señalaron que los cultivos también se vieron afectados por las heladas de fines de marzo. Con relación al maíz, explicaron que las escasas o nulas lluvias de los primeros días de enero, afectaron principalmente a los maíces tempranos. Y como consecuencia de las dificultades climáticas, el cultivo no alcanzaría el potencial de rendimiento esperado en el inicio de la campaña agrícola. Michelle Gorelick, titular de valorcarne.com y un experto en materia ganadera, estuvo en los estudios de Chacra Televisión en el ciclo Diálogos. Allí hablamos sobre distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la productividad. Independientemente del stock vacuno que hoy tenga la Argentina, que supera las 53 millones de cabezas, de acuerdo con datos oficiales divulgados la semana anterior, Argentina debe crecer en el nivel de productividad. ¿Cómo es la comparación con los demás países ganaderos? Aquí hay un tramo de ese programa. Durante muchos años quedó como una especie de reclamo sectorial el volver a recuperar el stock. Y mi razonamiento era para qué queremos volver a tener la misma cantidad antes si con muchas menos vacas se puede producir lo mismo que antes o más. Porque acá hay un problema de productividad bastante serio, digamos, y bastante curioso, que no es propio de la Argentina, pero hay muchas ganaderías fuera de... en el resto del mundo, inclusive países que no tienen una tradición ganadera, como podría dar el ejemplo de China, donde tienen ciertos índices de productividad mucho más altos que la Argentina. Y la Argentina, de forma similar a Uruguay o a Brasil, o a Paraguay, con más razón, tiene índices que son realmente muy bajos y están estancados desde hace décadas. Yo creo que a la hora de pensar en una mayor producción de carne en la Argentina, habría que pensar mucho más por ese lado que por el camino de seguir incrementando el stock, que en los últimos... desde aquella liquidación, que ya pasaron 13, 14 años, ha recuperado más o menos la mitad de lo que se había perdido. Hay también algo que para mí es un lugar común, y es que se señala habitualmente que, claro, la agricultura creció mucho porque el productor agrícola es un hombre innovador, que invierte en la ganadería, se han quedado. ¿Esto es efectivamente así? Digamos, al atenernos a los resultados, uno debería estar inclinado a pensar de esa manera. Realmente conociendo a los productores, uno ve que ha habido avances, que no se produce de la misma manera, que el feedlot, sea profesional o sea artesanal, ha avanzado mucho y esto también es un signo de mejoramiento, de modernización, con lo que no es tan fácil sostener eso de manera tan absoluta. Pero, sin embargo, en este tema de básicamente el porcentaje de destete que se logra en la Argentina o la cantidad de kilos de carne que se produce por cabeza anualmente, estamos con índices muy malos. En parte esto es indudable que la ganadería argentina se ha estancado en los últimos 50 o 60 años, tenemos la misma cantidad de animales que en aquella época, producimos más o menos la misma cantidad de carne y esto sí es consecuencia de las muy malas y duraderas políticas económicas que hubo discriminando en contra del sector de la carne. Del sector agropecuario en general, pero estoy hablando específicamente de carne. Y esto ha sido lo que no permitió crecer a pesar de que el mundo en las últimas dos décadas ha tenido un giro muy importante en este sentido que ha sido favorable a la carne vacuna y que muchos otros países han podido aprovechar y nosotros, como hemos insistido en tener las malas políticas de toda la vida, no lo hemos podido, no lo hemos sabido hacer. Información de actualidad que tiene que ver con reuniones y declaraciones de las últimas horas. La primera, tal como lo anticipábamos en la víspera, la Unión Industrial Argentina, reunión con el presidente Alberto Fernández y también con el titular de diputados, Sergio Massa. Esa información, por un lado, la temática a abordar tendrá que ver con la cuestión de la renta inesperada en primera instancia. Por otro lado, la mesa de enlace, luego del tractorazo realizado por los autoconvocados el sábado en Plaza de Mayo, de la que no participaron los integrantes de las cuatro entidades nacionales del campo, mantendrán una reunión con vistas a próximas acciones a desarrollar. En tanto, el titular de la cartera agropecuaria nacional desde el exterior antes de arribar a la Argentina dijo que seguirá dialogando solamente con los referentes formales del campo, esto es justamente con la mesa de enlace. Y la reunión prevista de la mesa de enlace con Sergio Massa suspendida hace una semana todavía no tendría una fecha determinada. Lo que sí ya tiene una fecha, y nosotros, por supuesto, vamos a estar allí en vivo con Chacra Televisión, ustedes van a poder seguirlo a través de nuestra pantalla, en la próxima edición de las jornadas a campo del IPCBA. Será en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y será este jueves. Un adelanto de lo que habrá de ocurrir en esta nota. Nos encantaría que nos pueda contar las características de su campo y por qué le parece importante que el IPCBA pueda hacer una de sus jornadas a campo allí. Bueno, yo creo que las jornadas de IPCBA son siempre una buena manera de hacer esta acción, de juntarse con productores y con entusiastas de la región y de otras provincias. Entonces, el motivo de intercambiar datos y formas de trabajar siempre aporta el crecimiento de todo. Con lo respecto a la ubicación, estamos muy cerca en la provincia de San Luis, como bien dijiste, muy cerca de Villa Mercedes. Son dos establecimientos los que vamos a presentar. Uno que está al sur de la zona de Villa Mercedes, unos 50 kilómetros al sudoeste, en la zona de cría. Y otro donde se va a realizar la misma presentación, reunión de IPCBA, que es muy cerca a 10, 12 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes al norte. De todos modos, la reunión va a ser abarcativa del ciclo completo que nosotros hacemos de la cría y de todo el ciclo completo del engorde de novillos también. Así que la reunión se va a tocar el temario completo. Sí, la verdad que es muy vasta y tiene un montón de aristas, porque por un lado, por supuesto, van a estar los representantes del IPCBA, gente del INTA contando y haciendo su participación. Y, bueno, por supuesto, usted, Daniel, ¿qué nos puede adelantar y contar de lo que va a ser esta jornada a campo? Bueno, va a ser una jornada a campo muy completa, donde participa el INTA de Villa Mercedes, que lo tenemos en cercanías en esta zona, y también la participación de Aníbal por domingo desde INTA de Anguil, donde dentro de nuestro ciclo completo, que vamos a mostrar desde la ternera de reposición hasta la vaca adulta y la vaca cut, pasando por todas las categorías de lo que significa la cría, también vamos a estar viendo hasta la terminación de los mismos novillos, y también dentro de lo que es genética, vamos a estar hablando de un establecimiento que está haciendo mediciones de RFI, de consumo residual, y vamos a estar mostrando los primeros 500 datos obtenidos en los últimos dos años, 500 animales ya evaluados, y vamos a poder evaluar en vivo estos mismos animales y qué tanto se diferencian internamente y qué tanto se parecen fenotípicamente, o sea, desde afuera. La idea es mirar un poco al animal desde adentro, y como lo dice el título, llevar la cría con una mirada hacia la góndola, por lo cual también se va a estar hablando mucho de lo que es desposte de estos mismos novillos terminados, y qué pasa después en la relación de los cortes minoristas, y cómo se relaciona esto con la producción integral de toda la cadena, desde la cría hasta la industria. Dos visiones que me gustaría tener. Por un lado, qué representa para usted formar parte de esta jornada, poder exponer estos temas que son muy importantes para los productores y toda la gente del sector, y por otro lado, qué perspectivas tiene como productor también, qué le gustaría nutrirse de esta instancia, de ese momento. Mira, siempre uno como productor en las instancias, en estos momentos, lo que más lo nutre uno es el intercambio, ¿no? Entonces, el intercambio con colegas, con productores común a esta región, o no tan común a otra región, y ese intercambio de información hace que todos nos enriquezcamos y crezcamos en el conocimiento, que son las bases de estas reuniones. Y después, bueno, con todo el apoyo que tenemos desde el INTA, más la organización del IPCBA, en definitiva, lo que uno cree y piensa que todo esto sume y sume a la cadena en todo su conjunto. Desde el productor que está pensando en hacer el ternero hasta pasar por la eficiencia de la invernada y la terminación a corral, y también, obviamente, terminando la cadena, la industria, ofreciendo el mejor producto al consumidor. Para aquellos que no están tan empapados, ¿cuáles son las principales características que tiene la región donde están sus campos? Bueno, la región esta, hay uno de los campos que está ubicado bien en una región de cría, donde predominan pastizales naturales y pastizales a base de megatérmicas, como puede ser pastollón o digitarias, depende de las situaciones, pero eso lo va a desarrollar bien la gente de INTA, Villa Mercedes, sobre este caso típico, donde lo que se produce, los productores van a ver un campo común, normal, a lo que es la región, sin grandes infraestructuras, ni grandes, sino algo bien real, bien puestos en la parte productiva con los pies en la tierra, como decimos, donde se hace genética, y una genética pensada, qué es lo que necesita el consumidor y qué es lo que necesita la góndola, y en realidad también que esa misma genética pueda ser llevada a cabo en la región y en distintas regiones, o sea, pensada bien sobre el lugar de trabajo. Básicamente es eso. Y otro campo está en una zona semiagrícola donde hay partes del campo que pueden ser agrícolas y partes que no son tan agrícolas que se dedican a la ganadería, pero ahí en ese caso la ganadería y la agricultura van de la mano y se van interrelacionando a la producción. Bueno, por supuesto, Daniel, gracias por esta comunicación, invitamos a todos nuestros televidentes a sumarse y a formar parte este 28 de abril, esta jornada campo que se realizará en su establecimiento y por supuesto que ellos lo pueden hacer en formato virtual donde se estará transmitiendo. Y por último, me gustaría cerrar, como productor, ¿qué puede decir en este contexto medio difícil pero que muchos siguen apostando por la producción y por el país? El productor argentino en particular nunca deja de aportar más allá de apostar, perdón, más allá de las circunstancias. Yo creo que es un negocio de la ganadería a largo plazo, entonces si las circunstancias mediatas que pueden estar sucediendo en estos meses o en este año, nunca el productor le van a quitar su objetivo a largo plazo porque el productor de ganaderos es eso, es un apostador a largo plazo, entonces las circunstancias que pueden estar pasando hoy, beneficiosas o no, generalmente sí, pueden afectar un poco el ánimo pero el productor sigue apostando, sigue produciendo, sigue queriendo mejorar y en realidad es eso, es un productor de alimentos que no para y no para de pensar en 10, 15 o 20 años para adelante. 650 millones de pesos, 650 millones de pesos, es el monto que el gobierno dispuso para la adquisición de yerba mate para los sectores más vulnerables, se publicó en el boletín oficial en esta jornada y se trata de una resolución que firman el jefe de gabinete de ministros Juan Manzur y el titular de la cartera de desarrollo social Juan Zabaleta, para ello por supuesto habrá una licitación, 650 millones de pesos para la adquisición de yerba mate para los denominados sectores más vulnerables. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 505 millones de pesos Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022 Reconocernos Porque creemos que transformarse es adaptarse Transformarse es evolucionar Transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno Transformarse es cambiar es crecer En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible Piersanti Buenas cosechas Implementos Agrícolas CELE CELE Con fiabilidad demostrada a campo En todo el país se siembra con CELE Historia y crecimiento Investigación y desarrollo Nuevas tecnologías Nuestros clientes Nuestra principal prioridad Apache Sabemos de campo Siempre adelante Nueva pulverizadora Nueva pulverizadora SIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado Somos KWS Desde 1856 Trabajamos juntos Acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo Porque sos único Ser líder en genética y agronomía también lo es Vos elegís KWS Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022 Reconocernos A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? La fruticultura va a necesitar unos 30 millones de dólares para compensar las pérdidas provocadas por la pérdida entre comillas del mercado ruso que está embarcado en un conflicto bélico en Ucrania por ello van a pedir fondos frescos a la nación para poder continuar la temporada gran parte de los ingresos iban a llegar como adelanto de exportaciones aportados por los compradores rusos el cierre de ese mercado para las peras y manzanas argentinas generó una ruptura en el equilibrio comercial del sistema y es muy difícil predecir el costo económico final que esto traerá aparejado para el valle de Río Negro y Neuquén aunque se lograse la paz en el corto plazo la fruticultura del valle igualmente no podría volver al mercado ruso por lo menos en lo que al corto plazo se refiere por la pérdida de competitividad que existe con la paridad cambiaria por ejemplo previo al inicio de la invasión cada dólar cotizaba en el mercado 72 rublos en el último cierre finalizó en 131 rublos esta devaluación de más del 80% en menos de un mes hace imposible para cualquier exportador del valle poder poner una caja de peras o manzanas en el mercado ruso y lograr por ella retornos que resulten positivos el incremento en la siembra en términos de hectáreas de superficie de trigo y de maíz en la última campaña en la Argentina hizo que a su vez crezca el uso de fertilizantes la verdad es que este proceso y esta declaración son esos puntos en común que todos los especialistas más relevantes del país y creo que eso es lo que le da solidez a esta declaración coincidimos en que es lo que está sucediendo con la nutrición de cultivos esa brecha de nutrientes esa brecha de producción en realidad la brecha es de producción que se explica a través de los nutrientes esa declaración contiene todos esos puntos de que estamos de acuerdo y que realmente es el punto de partida para empezar a pensar cómo resolvemos y cómo aprovechamos esta oportunidad más allá de identificar el problema ahora la lectura es de una oportunidad que tenemos y me parece que lo relevante es quienes están suscribiendo esa declaración están las personas más relevantes de la academia y de la investigación y de la extensión agrícola en Argentina con lo cual me parece que eso le da una solidez a esta presentación única María Fernanda hasta el momento se había notado un fuerte crecimiento en el caso de la nutrición en el uso por parte de los productores más allá de tener una mirada a largo plazista la coyuntura ¿podría modificar algo para la próxima campaña? Bueno la coyuntura la verdad es que la estamos transitando todos y vamos viendo cómo avanza el consumo venía en ascenso tenía que ver mucho digamos más que por un aumento genuino del uso de la tecnología por hectárea estaba bastante explicado cómo había cambiado el mix de cultivos entonces al aumentar el trigo al aumentar el maíz aumentó el consumo de fertilizantes porque son cultivos que llevan más volumen y el manejo había ciertos indicios de que el productor que estábamos manejando mejor el tema esta campaña nos encuentra en una coyuntura que es día a día que vamos avanzando digamos un contexto mundial bastante complejo porque digamos el conflicto bélico se desarrolla en un lugar donde se generan o nos proveemos de ahí de minerales pero también se generan alimentos entonces ahí también hay que leer alguna oportunidad ¿no? decir bueno ¿qué producen esos países? son productores de girasol productores de trigo productores bueno ¿qué oportunidad tenemos como país de aprovechar eso? pero también son proveedores de materia prima en alguna medida para Argentina entonces hay una una coyuntura que la estamos transitando si en principio la campaña de trigo no estaría teniendo riesgos de poder proveerse de tecnología y de insumo bueno hay que ver hay que ir analizando a ver cómo avanza esto si esto se extiende en el tiempo cómo cómo sigue y ver ahí cómo sorteamos la campaña de la gruesa esperemos que esto no afecte a lo que tiene que ver con el nivel de aplicación de tecnología porque si baja el uso de la tecnología de la fertilización sin duda van a bajar los rendimientos y la verdad es que es algo que no deseamos que suceda a pesar de ser una mujer muy joven tenés una vastísima expertise en el tema de nutrición te pregunto ¿crees que es necesaria o son necesarias políticas públicas para el incentivo de la utilización de paquetes de tecnología en general en Argentina? las políticas públicas son importantes pero desde lo que tiene que ver con la difundir el conocimiento hasta la adopción de tecnologías cuando uno quiere que un proceso se se o que una tecnología se instale rápidamente lo que tenemos que buscar es un estímulo y luego la cosa empieza a rodar eso pasa en todo el mundo y pasa no solo con la tecnología de la fertilización sino con cualquier otra tecnología cuando uno quiere generar un cambio rápido porque evidentemente identificamos el problema y identificamos la limitante y la tenemos identificada para poder instalar la tecnología que resuelva ese problema o ese factor los estímulos son la mejor política que podemos desarrollar entonces sin duda en esas políticas de estímulos están las políticas públicas podemos discutir cómo podemos discutir a base de qué podemos discutir cuántos años tiene que durar ese estímulo podemos encontrar el mejor formato y de hecho hay muchos ejemplos a nivel mundial el caso del efecto ambiental cuando uno quiere que el tema de ambiente sea que todos los que estamos en la agricultura por ejemplo tengamos ese cambio de cabeza que tenemos que hacer porque las generaciones más nuevas por ahí ya lo tienen un poco incorporado pero tenemos que hacer bueno esos cambios se generan rápidamente se pueden estimular a través de políticas de estímulos entonces yo creo que sí sería importante para terminar o para lograr que la tecnología de fertilización sea una tecnología bien utilizada y que está realmente probada el efecto sobre la productividad y sobre el beneficio que le genera el ambiente cuando está bien utilizada estoy convencida de eso tenemos información ahora sobre la cosecha de cannabis más grande de latinoamérica en revistachakra.com.ar tenemos la información se inició la cosecha de cannabis medicinal más importante de latinoamérica se trata de 80.000 plantas en 35 hectáreas que permitirán alcanzar una producción de 25.000 kilos de flor de grado farmacéutico el gobernador de Jujuy Gerardo Morales dio inicio en la cosecha de cannabis medicinal de la empresa estatal Canava con 35 hectáreas de producción pública la más importante de latinoamérica esto permitirá aumentar la producción de aceite farmacéutico y lanzar nuevos productos medicinales según informaron las autoridades locales durante el evento se realizó una ofrenda a la tierra fértil y el mandatario provincial destacó los avances de este proyecto tan importante para la salud del pueblo en ese marco el ministro de salud de Jujuy Antonio Buljubasich agradeció en nombre de todos los pacientes que se van a ver beneficiados con estos cultivos Ramiro Costa de la bolsa de cereales de Buenos Aires dijo que son importantes las políticas que incentiven el uso de tecnología pero que más importantes son aquellas que no desincentiven a los productores es un tema interesante porque pone en la agenda una cuestión que muchas veces por la coyuntura que tenemos en los países en general y en Argentina en particular es una discusión que se va posponiendo y que nunca queda con la importancia que realmente tiene en momentos como el actual donde hay una crisis muy grande a nivel mundial sobre todo dado por los flujos de comercio dada la guerra Ucrania y Rusia que afecta a los países que son grandes exportadores determinados commodities pensar en cómo pueden aportar los países que tienen para generar producción adicional me parece que es algo muy importante en ese sentido Argentina es un gran productor pero sobre todas las cosas es un gran exportador y reduciendo su brecha de rendimientos reduciendo su brecha de nutrientes podría producir todavía más utilizando las mismas unidades de superficie es decir haciendo una intensificación sustentable sin afectar el medio ambiente de una manera desproporcionada digamos entonces una declaración como la que estamos proponiendo hoy de aquí desde Buenos Aires lo que tiene el sentido de poner el tema en la agenda llamar a la discusión pública de estos temas conversarlos de manera interdisciplinaria en distintos ámbitos y tratar de ver si se pueden promover políticas que favorezcan la incorporación de aquellas políticas que impliquen mayor fertilización mejor manejo de los sistemas productivos para lograr reducir las brechas y así producir más de manera sostenible dos preguntas derivan de lo que usted acaba de puntualizar claramente la primera cree entonces que son necesarias políticas públicas y en ese sentido va por ejemplo el proyecto de ley de fomento que se encuentra en el congreso que entre otras cuestiones tiene que ver con el incentivo de uso fertilizante si claramente en ese sentido sería una política activa para promover la utilización de mayor nivel de fertilización también podrían ser políticas que digamos desprotejan menos al campo por ejemplo en el mismo sentido verdad toda aquella política que favorezca que el productor pueda tomar mejores decisiones sin lugar a dudas va a ir en el camino de reducir las brechas de mejorar los niveles de productividad de mejorar los niveles de producción y además hacerlo con buenas prácticas haciéndolo de manera sostenible la segunda tiene que ver con que se vio en la bolsa de cereales la presencia de la academia en nada menos lo cual es muy significativo para un estudio de esta naturaleza cuando la naturaleza en el mundo entero interpela a la producción por el tema de la sustentabilidad exacto eso me parece que es fundamental la unión de la academia con los negocios es fundamental para poder encontrar primero un camino común una mesa común de diálogo en el cual ponernos de acuerdo analizar los problemas buscar soluciones en conjunto y en una situación en la cual si se hace únicamente en la academia puede parecer muy alejado de los problemas reales y en realidad nada más alejado de eso es bien concreto es del día a día y no solamente atañe a lo que es la producción argentina sino que atañe al sistema alimentario global por el comercio que puede incrementarse con países como argentinos que son exportadores netos certificación fitosanitaria electrónica para el comercio de la Unión Europea respecto al tema del informe del Senasa La Unión Europea es una de las regiones más importantes con las cuales Argentina comercializa sus productos vegetales así que venimos en diálogo bastante importante digamos frecuente desde hace ya también unos dos años para llegar a este acuerdo que acabamos de alcanzar que es justamente dejar de emitir papeles en lo que es certificación fitosanitaria ya sea de exportación como de importación en este momento el avance 100% es en todo lo que tiene que ver con certificación de exportación de Argentina que es muy importante para nosotros así que ese es un poco el trabajo que se ha venido haciendo de diálogo de intercambio técnico para llegar a este acuerdo de certificación fitosanitaria electrónica este acuerdo incluye el 100% de los productos vegetales que comercializamos con Unión Europea así que todos los productos que estamos comercializando van a llevar digamos el mismo tipo de certificación o sea todas nuestras oficinas certificantes en todo el país y el sistema electrónico que manejamos ya está armado digamos como para que no haya emisión a partir de hoy de ningún papel certificado papel para Unión Europea entonces los productos más importantes son granos los que exportamos a Unión Europea trigo maíz cebada soja y después otros productos muy importantes para Argentina son las frutas fundamentalmente fruta cítrica que acaba de empezar ahora está empezando ahora la nueva temporada con Unión Europea y también pera es otro producto muy importante de exportación para Argentina los beneficios que buscamos todos los países que empezamos a intercambiar de esta manera es mayor rapidez que con la pandemia eso ha sido muy importante Argentina fue el primer país en emitir certificados electrónicos junto con Chile son los primeros dos países que todas sus exportaciones e importaciones se han dado desde el año pasado de manera electrónica sin el uso de papel en todos los productos vegetales que intercambiamos con Chile y así se fueron sumando otros países hoy toda la región de Unión Europea que son 27 países por eso también la relevancia y bueno es la agilidad la transparencia también porque al evitar papel digamos hay mucha más seguridad en lo que se envía y obviamente siempre el cuidado del ambiente menos papel menos uso de papel también impacta mejor en el ambiente así que eso para nosotros es muy importante hoy con este ingreso de la Unión Europea entre los destinos de las exportaciones de Argentina sumamos ya un 40% de todas las exportaciones de Argentina de productos vegetales con certificación electrónica o sea cero papel en ese 40% cosa que es muy importante y muy relevante a nivel nacional pero también muy valorado a nivel internacional La participación del consorcio ABC en la faena nacional en 2021 fue del 27% así lo indica un informe elaborado precisamente por el consorcio que puntualiza que ese porcentaje es similar al del año anterior considerando las empresas que lo conformaban a esa fecha pero es 4% inferior con relación a 2019 esa proporción se repitió en el primer mes del corriente año y tuvo una suba tanto en febrero como en marzo en el primer trimestre cuando fue del 28% en cuanto a la conformación de la faena en los primeros 3 meses de 2022 la participación de hembras ha oscilado en torno al 45% por encima del promedio del año pasado el incremento se concentró en vacas y dentro de estas de las más añosas con 8 o más dientes una tendencia que fue estimulada por la excepción para las exportaciones de vacas de IE en tanto la faena de machos registró una menor contribución de novillitos comparado con novillos aunque las cifras absolutas no variaron en forma determinante nos vamos ahora a San Luis allí hay un proyecto de ley que tiene que ver con el impulso a la fruta y horticultura esta es una mesa fruta y horticultura que creó el ministro en el 2019 donde bueno convocamos a las instituciones relacionadas a estos sistemas productivos para empezar a trabajar en el desarrollo la provincia tiene creo un gran potencial para desarrollar estos sistemas de producción y en superficie nos gustaría crecer en el desarrollo así que bueno un poco la idea de la mesa fruta y horticultura es el acompañamiento de las instituciones para poder generar políticas certeras en el sector puntualmente estamos trabajando en un proyecto de ley para poder digamos fomentar el desarrollo que va a contemplar digamos diferentes sectores tanto el sector horticultura como el sector frutícola estamos en el proceso de discusión de cómo llevar adelante esa ley estamos agradecidos porque es muy importante que todos los sectores que formamos parte o estamos relacionados con las producciones frutícola formemos parte de esta mesa y creo que San Luis es una provincia emergente donde tenemos condiciones de suelo y clima que son muy similares a otras provincias que se destacan en estas producciones entonces es muy importante discutir y destacar todo lo relacionado y que la provincia pueda impulsar las producciones así que la verdad que estamos muy contentas y por supuesto que siempre hay que aumentar el consumo de frutas y hortalizas y que mejor que hacer promociones para todo lo que sea local o regional en este caso los hemos recibido localmente en esta reunión nuestro decano nos ha ofrecido las instalaciones para que podamos realizar esta mesa y de cada discusión y de cada encuentro la verdad que es muy rico lo que uno saca así que no solo para nosotros sino para las generaciones que vienen se está buscando impulsar no solo al mediano productor sino al pequeño productor para que se pueda desarrollar en este tipo de producciones que está ocurriendo en el mercado de hacienda del Iñers el detalle con el experto en la materia Alejandro Canepa adelante que tal amigos televidentes de Chacra aquí estamos para conocer lo que está pasando hoy en el mercado de hacienda del Iñers en esta apertura de semana con una oferta importante aún no está cerrado los arribos demoró el ingreso por una asamblea que hicieron la gente de a caballo ayer por la tarde noche y después bueno comenzó a descargarse la hacienda 9.690 los vacunos que se están vendiendo ventas que arrancaron tarde campanas que siguen llamando a negocios muy poca oferta de hacienda liviana de consumo que está alcanzando precios muy altos muy por encima de los registrados el viernes con un 60 a 65% de participación de vacas en el total de lo arribado y muy poco novillo vamos a ver cómo cierra la jornada pero en el consumo chico sobre todo en la ternerada se observan entre 8 y 10 pesos por encima de los valores del viernes pasado novillos livianos y medianos hasta 450 460 470 kilos se están pagando entre 298 perdón entre 285 y 295 pesos con tope de 298 y 300 hay por 500 510 525 530 kilos lotes puntuales a 280 285 y 290 pesos novillitos medianos hasta 390 kilos se pagan entre 320 20 y 330 y 330 pesos con topes de 335 340 pero hay 345 354 355 y 357 pesos en tanto por pesados hasta 430 kilos los valores corrientes fluctúan por ahora entre 310 y 315 con topes de 320 y 330 la vaquillona mediana hasta 390 kilos se negocia entre 300 y 315 por ahora 318 320 es un lote excepcional dibujado a 345 pesos en tanto pesadas lotes aislados no hay volumen todavía de ventas a 270 275 y 280 pesos la ternerada el ternero entre 345 y 355 pesos máximo por machos 358 360 362 y 365 y la ternera se paga entre 345 perdón entre 335 y 345 con topes también aquí muy cortados de 348 350 pero hay 371 372 y 381 pesos recién vendidos la vaca con más de 430 kilos entre 210 y 220 225 230 235 y 240 son los máximos por ahora claro está con cero inferior 183 185 188 la buena 190 192 vaca manufactura 195 198 y toros los letres puntuales a 240 250 y 255 pesos reitero 9690 el ingreso de esta apertura de semana aquí en Iniers mañana opera cañuelas con una demanda muy interesada por lotes livianos que no hay prácticamente y especiales mucho menos y particularmente terneros tanto machos como hembras se están observando en el orden de 10 pesos por encima de los valores del día viernes casi el 65% del encierre son vacas nos reencontramos mañana gracias amigos televidentes de Chacra gracias Alejandro como siempre por la información precisa para cada día acerca de lo que está ocurriendo en la comercialización de ganado ahora vamos a recordar que va a pasar con el tiempo en los próximos días los datos son del servicio meteorológico nacional para el miércoles algo nublado 15 la mínima 21 la máxima para el jueves parcialmente nublado y ahí si comienza el descenso térmico 11 grados la mínima 18 la máxima el viernes 7 grados la mínima la temperatura máxima pronosticada 18 grados centígrados parcialmente nublado final para esta edición de Chacra TV Noticias como siempre gracias por estar acompañándonos hasta cualquier instante Chacra TV Noticias 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 505 millones de pesos